¿Eres un niño o una niña? ¿Sabías que tienes derechos? La protección y el desarrollo integral de las niñas y los niños son fundamentales en una sociedad. Porque ustedes son una nueva generación y la esperanza de la humanidad. Estos son algunos de los derechos que tienes y debes conocer. Primero, todas las niñas y los niños tienen derecho a vivir. Segundo, tienen derecho a recibir una educación. Tercero, tienen derecho a comer, no pasar hambre y a no sufrir malnutrición. Cuarto, tienen derecho a ser protegidos de las enfermedades. Quinto, derecho al agua potable. Sexto, a tener nombre y apellido. Séptimo, tienen derecho a expresarse. Octavo, a vivir en un ambiente seguro y tranquilo. Noveno, y ser protegido de cualquier forma de maltrato. Así como hay derechos, hay deberes. Los niños y las niñas tienen el deber de respetar a los demás sin importar las diferencias. Respetar las opiniones y las costumbres ajenas. Y respetarse a sí mismos. Además, hablar siempre con la verdad y cuidar el medio ambiente. ¿Cómo te va con tus deberes? ¿Tus derechos están siendo respetados? No olvides que tu voz cuenta y queremos escucharla. ¡Eureka!